Esto es un día de septiembre, cuando iba a desayunar, que soplo un fuente de ventarrón, conmigo quería cargar, que soplo un fuente de ventarrón, conmigo quería cargar. Ay, yo puse mi cruz de lata, que ya no me la tumbó. Ay, yo puse mi cruz de lata, que ya no me la tumbó. Ay, yo puse mi cruz de lata. Ay, yo puse mi cruz de lata, que ya no me la tumbó.